Está tu mate Y con tu mate Está tu gente Siempre presente para festejar ¿Dónde estás vos? Está tu mate Para todos los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvide Como que lo superé Rompeme el corazón Sin sentido y razón Que sepas lo que sufre en mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque realidad no sabe lo que duele Cuéntalo todo por alguien que no te quiere Te duerme todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la patria Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas No quiero lastigarme de vuelta Perdónate, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedirme perdón Ya no vuelvas No quiero lastigarme de vuelta Que perdónate, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedirme perdón Arriba 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 Y si sueñas conmigo, te dime, pero ya no me vas Quiero lastimarte, de vuelta, de perdón, de perdón, de perdón Y si sueñas conmigo, te dime, pero ya no me vas Muchas gracias mi gente, ha sido un placer, hermosa noche hemos pasado ¡Lo vamos! ¡Lo vamos! Señoras, señores, gracias, mi señoras gracias por esa energía Hemos sentido en casa, gracias a Uruguay, gracias a José Esto fue la forma, yo lo mando ¡Vamos! Yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo, adiós que eres ¡Ahora vamos, vamos, vamos! No digas que me amas en la noche y que me amas en la noche y que me amas en la noche Lo trago aquí a los ceros, pero pasas siempre diciendo que muero Y te digo de nuevo que no te va a mentir, que me va bien de nuevo La noche lo trago aquí a los ceros, pero pasas siempre diciendo que muero Y te digo de nuevo que te va a mentir, que me va a mentir, que me va bien de nuevo Si no te digo de a tus brazos, de nuevo volvería Y que podrás estar con nosotros si sigues siendo mía Por más que no existan los otros, ¿por qué no pasarían? No era eso lo que querías ¿Qué te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería? ¿Y qué podrás estar con los dos si sigues siendo un poco loco? Por más que no existan los otros, ¿por qué no pasaría? No era eso lo que quería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ona, me dichero que estás con otro de ustedes, ¿verdad? ¡Seguila esta vagina de flores y de alegría! Me encontraste ahí, que llene tu alma vacía Como tú me ves Si no te vas a mentir, que me va, que me paro una noche lo que hago Pero pasas siempre diciendo que no, yo con ti te digo Yo te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siempre mía Por más que no existan unos otros de que no pasaría No eres solo que querías Un regreso a casa ¡No amo! 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 Espero que te quiten la vida Muchas gracias ¡No amo! ¡No amo! Si tienes una hermosa pierna Si quieres volver a mis coreanos Si quieres volver a mis montillones en una vez Si quieres prender con mis caetas Una fograda a ver si logras caer Se animan al cantando ¡Un guillón! ¡Un guillón! Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirar a la cara Vivíamos en otro amor Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos ver la misma ¡Un guillón! ¡Señores, señores! Esto fue la bomba sola, Mateo Con la compañía Mateo Valdés Con la compañía Lucas Hugo Hemos llegado a ustedes ¡Gracias! ¡Chao! ¡Y hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!